Gabriela Rodríguez Romano Muñoz Cano, ella es egresada de la licenciatura en traducción del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, es traductora profesional con 27 años de experiencia, académica de la traducción desde hace 20 años, es ponente y tallerista en numerosos congresos, simposia y encuentros en torno a la traducción, ella nos va a exponer un trabajo denominado la traducción en México, antecedentes históricos como actividad profesional, auge en las últimas décadas y perspectivas a corto y mediano plazo. Les cedo la palabra a la maestra Gabriela Romano Muñoz. Desde aquí ya se alcanza a ver bien la presentación, ¿verdad? Bueno, yo quiero empezar comentándoles un hecho que es lamentable, que ha cambiado en las últimas décadas, sí, pero que es innegable también. A la traducción como disciplina autónoma se le ha negado por mucho tiempo su memoria, su derecho, su papel preponderante en la construcción de la cultura y la civilización mundial. El presente trabajo constituye de esta manera un intento por reivindicar mediante la presentación de un breve panorama histórico y actual del ejercicio de esta hermosa profesión en nuestro lado del mundo. Entonces, estas son ideas tomadas de muchos escritos en torno a la traducción de un autor que particularmente llama mi atención por su actividad y se llama Miguel Ángel Vega Cernuda, es uno de los teóricos modernos de la traducción más importantes, vivo, y pues todo mi trabajo está abordado un poco sobre las ideas de este autor y me parece como muy adecuado, porque él ha trabajado también mucho en la traducción en torno a nuestro país, ¿no? Bueno, les empiezo presentando una cita de Cyril Connolly, que bueno, ahí la tienen en inglés, pero yo la voy a leer en español, y dice, «Traducir de una lengua a otra es el más delicado de los ejercicios intelectuales». Comparado con él, los otros rompecabezas y acertijos, desde el bridge hasta el crucigrama, parecen triviales y vulgares. Tomar un fragmento en griego y traducirlo al inglés sin derramar una gota, ¡qué agradable destreza! Cyril Connolly es un intelectual británico, escritor y crítico literario, de principios del siglo XX. Entonces, bueno, pues con esta idea en mente, de que la traducción es un ejercicio muy delicado, un ejercicio que requiere muchas capacidades intelectuales, muchas personas dicen que todas las capacidades intelectuales del ser humano, ponerlas en juego en el acto traductor, dependerá también mucho de qué tipo de traducción, qué tipo de trabajo estemos realizando, pero con esto en mente vamos a tratar de ver un poco los antecedentes históricos, cómo se ha desarrollado y cómo se está desarrollando, cuáles son sus perspectivas en nuestro país. Al hablar de traducción como disciplina, claro que muchas veces se habla de traducción como el resultado, pero cuando hablamos de traducción como disciplina, siempre es importante hacer esta distinción, que muchas veces es olvidada, muchas veces se confunde, la traducción y la interpretación son dos disciplinas complementarias, con el mismo origen, con el mismo, digamos, fin último de transmitir un mensaje que está en una lengua hacia otra lengua, pero con modalidades muy diferentes. Así, por ejemplo, muchas veces escucho la traducción simultánea, y no es el caso, cuando se habla del contexto oral, la oralidad la maneja la interpretación como disciplina, mientras que la traducción se desarrolla en lo escrito. Entonces, en este breve trabajo vamos a hablar un poquitito de interpretación, nada más en los inicios, de cómo empezó, y después nos vamos a centrar exclusivamente en traducción. Otra puntualización importante es que, bueno, me voy a concentrar en lo que es la traducción en México, en nuestro congreso es sobre Latinoamérica, pero quiero centrarme en el desarrollo de esta actividad en mi país. Entonces, bueno, pues, ya vamos a entrar en materia propiamente dicha, y vemos que la traducción en nuestro país ha existido desde tiempos ancestrales, es evidente que en el México prehispánico existía interpretación, específicamente entre las diferentes culturas, pero de esto casi no existen registros históricos, entonces es prácticamente imposible hablar de ello sin hacer un estudio muy profundo al respecto. Cuando vemos que la traducción empieza a cobrar un papel importante y toda esta preponderancia en aspectos políticos, económicos, históricos y religiosos, es principalmente iniciando en la conquista. En la conquista vemos muchas facetas de la traducción y cosas que a lo mejor no sabíamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí se ha hablado mucho de malinchismo y todas estas cosas, y del malinchismo como algo negativo, sin embargo, todos los intérpretes siempre los escucho reivindicar el papel de malinzin, que no nos gusta decirle la malinche, nos gusta decirle malinzin porque ese era su nombre, y nos gusta reivindicar su papel como intérprete. Si bien fue una intérprete a fuerzas, fue una joven que le fue entregada a Hernán Cortés para ser su amante, como sucedía en esos tiempos, a los españoles les entregaban mujeres y les entregaban nativos, esclavos, sirvientes para que estuvieran a sus órdenes, quizás un poco por esto la situación de malinchismo, ¿no? Pero entonces malinzin pues fue inteligente y ella se supo ganar muchas cosas importantes, se supo ganar un lugar y supo hacer una labor interpretativa realmente admirable. Malinzin no traducía o no interpretaba al español o del español, ella era una joven mayo-azteca que conocía ambas lenguas, la maya y la azteca. Entonces Malinzin trabajaba en colaboración con Jerónimo de Aguilar, aquí lo pueden ver a Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar fue un misionero franciscano que vino en la expedición de Juan de Valdivia, pero su embarcación naufragó en costas mayas y los indios mayas lo hicieron su prisionero. Jerónimo de Aguilar estaba designado, destinado por los indios mayas al sacrificio, no iban a sacrificar a los dioses, pero antes lo presentaron ante Cortés, cuando lo presentaron ante Cortés y Cortés vio que era un compatriota suyo, fraile franciscano, le salvó la vida, lo rescató y lo hizo su intérprete. Entonces Jerónimo de Aguilar y Malinzin trabajaban en colaboración, Malinzin hacía la traducción del azteca o náhuatl al maya y Jerónimo de Aguilar la hacía del maya al español y viceversa. Siempre estas comunicaciones iban en ambos sentidos. Entonces, bueno, pues esta fue como digamos la parte importante de la interpretación en esos momentos de la conquista, donde no se hubieran podido hacer negociaciones y no hubiera existido esta mancuerna tan importante de Jerónimo de Aguilar y Malinzin. Esto nos lleva un poco a ver en la figura de Jerónimo de Aguilar representados a los frailes franciscanos. Los frailes franciscanos hicieron una labor mucho, muy importante, una labor lingüística que abarcó varios, varios siglos durante la colonia en la Nueva España. Los misioneros franciscanos tenían una forma muy delicada de concebir el proceso de transculturación que implicaba todo esto de la colonia, una sociedad con culturas en contacto, más de dos, porque no solo eran indígenas y españoles, eran indígenas de diferentes pueblos a los que había que hablarles de forma muy diferente. Hemos visto a través de la historia que siempre, siempre, desde que la humanidad inició, transmitir los ideales, en particular los ideales religiosos, ha sido un gran motor para la traducción, para los estudios lingüísticos, porque a partir de esta impresión tan fuerte que causa la religión en el ser humano, se crean muchas formas de querer transmitir ese ideal. Y bueno, también esto después viene relacionado a situaciones de poder y conquista intelectual, ideológica, pero vemos que siempre ha sido un motor de traducción, de muchísimas cuartillas de traducción, muchísimas personas religiosas a lo largo de su vida hicieron obras muy importantes de traducción, incluso, por ejemplo, nuestro santo patrono de los traductores es San Jerónimo, que fue el traductor de la Vulgata, en el siglo IV. Y bueno, pues esto ilustra cómo la religión es un motor tan poderoso para la traducción y los estudios lingüísticos. En este sentido, desde Cortés le encarga a Jerónimo de Aguilar que evangelice a los indígenas, como si fuera algo tan fácil, ¿no? Bueno, pues esa era la primera misión de Jerónimo de Aguilar. Después la vio continuada en muchos otros sacerdotes clérigos y frailes franciscanos que vinieron a ser, pues, los que más comprendían al pueblo porque eran los que se interesaban por hablar su lengua, por conocer sus costumbres, sus tradiciones. Y tenían estos frailes franciscanos de pronto muchos conflictos emocionales y culturales de lo que ellos estaban tratando de imponer o de transmitir y lo que estaban viendo que estaban destruyendo, ¿no? Los franciscanos son por naturaleza muy modestos. Muchas de las crónicas de traducción se han perdido, poco se rescató, pero sí sabemos, bueno, se rescató mucho, pero poco sabemos quién lo hizo específicamente. Conocemos algunos nombres, estos que están aquí, que puse nada más tres ejemplos. Este, Fray Bernardino de Sahagún, que lo pueden ver ahí. Fray Toribio de Benavente, llamado Motolinía, que significaba pobre, desvalido en lengua nahuatl. Y él decidió cambiarse el nombre a Fray Toribio de Motolinía para representar mayormente su papel como amigo de los indígenas, como parte de esta causa perdida, ¿no? Y después, Fray Pedro Simón, que hizo una labor muy importante junto con muchos otros misioneros franciscanos en la traslación, traslacio, lo llamaban así, de los saberes curativos de América. Ahí fue donde el pueblo español se enriqueció muchísimo con la sabiduría curativa de todos los pueblos americanos a los que conquistaron. Entonces, este movimiento de traducción pues política, ideológica, científica, rindió muchísimos frutos en el tiempo de la colonia. Entonces, vemos también que los franciscanos hacían, además de obras de teatro que eran pues totalmente adaptadas de pasajes bíblicos, historia sagrada hacia las lenguas de los indígenas para evangelizarlos, también hacían obras lexicográficas muy importantes, recopilación de vocabularios, recopilación de incluso manuales de las costumbres y las ideologías de cada uno de los pueblos a los que tenían que evangelizar. Entonces, la labor lingüística de los franciscanos es un verdadero tesoro para nosotros como traductores, como intérpretes lexicográficos, lexicógrafos, perdón, terminólogos. Para todos nosotros es una herencia muy importante la labor que hicieron estos frailes. Después, bueno, pasamos al México independiente, ya nos vamos de la Nueva España, vemos que durante todo el tiempo la traducción es un movimiento cultural emancipador, transmisor de costumbres más que nada más liberales, de ideologías más libres, libertarias y vamos viendo cómo la traducción tiene que ver con todos los movimientos revolucionarios que se han dado en el mundo. México no fue la excepción. México tuvo mucho, la traducción tuvo mucho que ver tanto en la independencia como en la revolución mexicana que fueron pues movimientos libertarios. Uno liberó al país y otro liberó al pueblo y la traducción siempre tuvo mucho, mucho que ver en esto. Vemos siempre a los traductores un poco escondidos, un poco la idea de la invisibilidad que se ha postulado incluso como teoría, que el traductor debía ser invisible, que no se debía notar el traductor. Entonces, vemos mucho de esta obra grandiosa de muchísimos traductores en la literatura, en todas las artes y en todas las ciencias en México, en el México independiente, pero no se les dé el crédito, no se reconocen sus esfuerzos. Llegamos así al siglo XIX y conocemos a un grandísimo, grandísimo mexicano, un intelectual impresionante de gran talla, que es nuestro querido Alfonso Reyes. Él fue un traductor que se consideraba perfecto, quienes leían sus traducciones las consideraban así perfectas. Tenía este, digamos, este mote por parte de todas las editoriales con las que trabajaba y no solo se dedicó a hacer muchísima traducción tanto de lenguas modernas como el inglés, el francés y además de lenguas clásicas como el griego, le gustaba muchísimo traducir del griego y de hecho su, el pináculo de su carrera traductora, de su labor traductora o traductográfica fue la traducción de la Iliada que hizo con muchísima ilusión, con muchísima investigación y después produjo una obra que él la tituló Crítica Literaria, pues bueno, la describía como Crítica Literaria que se llama El Deslinde, lo pueden ver ahí en la pantalla. El Deslinde es una obra que aborda de manera muy profunda temas traductológicos con todas las reflexiones que Alfonso Reyes podía hacer con base en todos sus trabajos de traducción de toda su vida produce esta obra donde hace reflexiones muy, muy importantes que se nos quedan ya como herencia traductológica mexicana que bueno, pues esto ha hecho falta que haya más traductólogos mexicanos pero en Alfonso Reyes tenemos una excelente figura para seguirla. Así pues llegamos a la segunda mitad del siglo XX donde ya se considera la historia actual o moderna de la traducción que claro de lo que pasaba en 1950 a lo que pasa en 2017 hay una gran diferencia hay un gran avance pero todo este auge se empezó a dar precisamente alrededor de los años 50, 60 empezó a haber muchísima proliferación necesariamente con todos los movimientos de libertad y de ciencia y de tecnología que se estaban dando en el mundo pues nuestro país no fue la excepción y también empezó aquí a darse un auge de la traducción incluso se dice que la segunda mitad del siglo XX se considera el momento del auge de la traducción mexicana en este momento vamos a ver también mi colega Leti va a presentar en un momento las cuestiones de la enseñanza de la traducción ¿por qué? porque hasta este momento hasta la segunda mitad del siglo XX se consideraba que la traducción pues era como una cuestión autodidáctica un oficio que se heredaba que le enseñaban los maestros los en este sentido del maestro y el discípulo así se visualizaba la enseñanza de la traducción como un oficio a partir de la segunda mitad del siglo XX también impulsado por movimientos de interpretación de conferencias muy importantes que hubo en los que no voy a abundar porque no tenemos tiempo pero también impulsado por esto se vio la necesidad de crear institutos de traducción e interpretación que ya pues le dan a la traducción un carácter de profesión aquí ya no vamos a estar hablando de un oficio ya se va a empezar a manejar la traducción no solo en su concepto de arte no solo en la cuestión literaria sino se va a empezar a abundar en otros tipos de traducción durante muchísimos años y eso todavía me tocó vivirlo se decía que el verdadero traductor era el traductor literario y que cualquiera que pudiera traducir literatura podía traducir cualquier otra cosa esto todavía sucedía en el siglo XX sin embargo se fue demostrando que no es cierto ni cualquiera puede ni cualquiera que traduzca literatura puede traducir ciencia o técnica ni la traducción literaria es la única rama de la traducción que merece ser llamada profesión esto se empezó a ver con pues todas las necesidades de los avances tecnológicos que se producen y seguramente se seguirán produciendo principalmente en lengua inglesa bueno quizás en el mundo futuro las lenguas asiáticas tengan un papel importante pero toda esta mitad segunda mitad del siglo XX y toda la y todo lo que llevamos del siglo XXI pues ha sido el inglés la lengua principal que ha dado origen a los cambios y al avance técnico y científico en muchísimos campos no así y con la literatura que se traduce de muchísimos idiomas ¿no? Entonces bueno ya vemos aquí una división muy importante en el mundo actual ya se empieza a considerar la traducción como una cuestión de tipología ya se empieza a reconocer que entonces está la traducción literaria con obras en prosa en verso diferentes vertientes la traducción comercial con asuntos de marketing de economía todos estos documentos publicitarios que son muy importantes también en la traducción hoy en día la traducción especializada en todas las ramas del saber técnico científico económico todo lo que sea especialización que es donde principalmente está la situación mercantil de la traducción lo podemos ver así también está la traducción oficial que tiene sus propias reglas del juego porque hay que estar certificado como perito para poder producir documentos oficiales y en nuestro país pues hay dos instancias que certifican y entonces bueno pues esa tiene sus propias reglas del juego tenemos a la traducción audiovisual con pues todo el gran mercado de películas series de televisión caricaturas videojuegos en los años más recientes el mercado de videojuegos ha sido muy importante para la traducción audiovisual y finalmente la traducción de la música con todas estas cuestiones de obras musicales óperas en fin todas estas canciones también que se hacen como adaptaciones a otras lenguas y pues estas están circunscritas en el medio del arte ¿cuáles son las modalidades de trabajo actualmente para un traductor? bueno pues un traductor puede tener su propia empresa de traducción puede ser propietario o socio hay empresas de traducción transnacionales que tienen representación en todos los países del mundo o casi todos y bueno pues se puede trabajar también para ellas se puede hacer uno socio de ellas también si tiene uno los recursos o puede poner uno su propia empresa de traducción local también una modalidad de empleo muy frecuente en nuestro país para el traductor es el autoempleo el traductor freelance que puede ser traductor freelance para sus propios clientes con su propio nombre o traductor para empresas y agencias de traducción en donde bueno pues el traductor cobra tarifas menores pero también tiene menor responsabilidad son las dos modalidades de autoempleo y finalmente como traductor interno o in-house de alguna empresa o institución que puede ser del sector privado puede ser una agencia de traducción puede ser una empresa como los laboratorios que contratan a muchos traductores los bancos por ejemplo y bueno un sinnúmero de empresas más o pues también puede ser del sector público trabajando para gobierno en la actualidad hemos visto un avance impresionante de la metodología de trabajo para los traductores hoy en día al traductor no le basta saber la lengua de partida la lengua de llegada las técnicas de traducción y dominar la lingüística o la terminología hoy en día además el traductor tiene que estar bien preparado en una serie de programas informáticos que son el pan de cada día para nosotros desde el almacenaje de documentos masivo incluso en empresas donde pues te hacen guardar todas las traducciones en reservorios muy importantes como IDOC todo lo que comporta la traducción colaborativa desde almacenar los documentos para que todo mundo tenga acceso CAT tools que son herramientas de traducción asistida por computadora que nos ayudan a realizar nuestro trabajo entonces como podemos ver las perspectivas de la traducción son muy amplias no es una profesión en extinción de ninguna manera mucha gente tiene miedo con esto de los traductores y Google Translate y todas esas cuestiones nos vamos a quedar sin trabajo no el traductor que se sabe actualizar y sabe utilizar todas las herramientas para tener mayor velocidad mayor calidad mayor uniformidad terminológica no está en extinción sino todo lo contrario es una profesión completamente vigente y pues en nuestro país se está dando ya esta situación de trabajo de los traductores a gran escala tanto en agencias las empresas como los propios traductores freelance ya han adoptado todos estos sistemas crecen y crecen y se rodean cada vez más de equipos que les puedan apoyar en lo que necesitan para cumplir su labor cosa que ha sido muy importante porque se veía antes al traductor como un ser aislado y solitario y hoy en día ya se le ve como parte de un equipo multidisciplinario que es algo muy importante pues finalmente ya nada más como conclusión ya voy a terminar nada más leerles un pequeño fragmento de mi ponencia del final de mi ponencia que dice la historia de la traducción en nuestro país ha sido importante y significativa aunque muy ignorada y esta historia sentó las bases para que la traducción creciera y se desarrollara hasta altos límites perdón niveles de especialización actualmente la traducción se estudia se enseña y se ejerce desde muy diversas trincheras en los diferentes ámbitos del saber y el actuar humanos y va cobrando día con día una mayor importancia y un mayor reconocimiento gracias también a los avances tecnológicos que nos permiten trabajar cada vez mejor en términos de cubrir las necesidades de traducción del mundo y de nuestro país es cada día más factible encaminarnos hacia esos objetivos muchas gracias vamos a abrir un espacio para preguntas para la maestra Gabriela hola buenas tardes mi nombre es Amaury Aranda y me gustaría hacerle una pregunta de cómo es que ahorita comentó que el mercado de la traducción en México está aumentando y quería ver qué tan factible es el mercado de lo que es la colocación de videojuegos y las áreas de especialización como la traducción jurada la traducción médica aquí en México qué tan factible es dedicarse a eso muy factible es muy factible dedicarse a eso hay mucho trabajo para los buenos traductores tenemos que estar bien calificados dominar como te digo principalmente lo que es saber traducir saber estas técnicas de transferencia conocer todos los particulares de la traducción que no es nada más saber los idiomas sino pues toda una serie de cuestiones que se enseñan en las escuelas de traducción pero sí en el área de videojuegos hay muchísimo interés por parte de la juventud es una cosa que ahorita no hay mucha gente que tenga la calificación pero hay muchísima gente que tiene el interés yo creo que poco a poco se van a ir formando por ejemplo ya hay lugares donde se enseña traducción audiovisual ahorita lo van a ver con Leti y esto es algo muy importante porque antes esto no existía a nivel de enseñanza y pues en las áreas de traducción jurada los peritos los peritos traductores tienen muchísimo trabajo en México cobran muy buenas tarifas los traductores especializados científicos técnicos también tenemos mucho trabajo se puede vivir bien de la traducción en México en este momento no es una utopía y bueno se pueden hacer muchísimas cosas primero en capacitación y después en el ejercicio propio perdón igual en su segunda diapositiva vi que estaba el mapa de México y que había ciertas secciones ciertos estados marcados como con videojuegos con el logo médico es ahí donde se está desarrollando o dónde ir aquí estando en el país cómo dirigirse dónde es que uno puede centrarse yo creo que es tema muy amplio como para contestarlo en este breve segmento después si quieres lo comentamos pero sí hay muchas opciones y esto esa imagen la hizo una agrupación impresionante que está actualmente muy vigente que se llama círculo de traductores te puedes acercar también a círculo de traductores a través de internet y seguramente ellos tendrán más respuestas muchísimas gracias mi pregunta es acerca de las autoridades que certifican los traductores como perito traductor ¿qué tanto consideran ustedes traductoras profesionales esas autoridades como competentes o confiables en otorgar ese título a los peritos traductores? te voy a contestar con una frase que me dijo una vez un traductor español en la llaga con grantino vuestro dedo puesto habéis es muy complicado contestar eso no tenemos muy claro existe un examen de certificación para peritos en el distrito federal la otra instancia es el consejo de la judicatura también de la suprema corte me parece y este es solamente se presentan documentos siempre tenemos la duda a mí por ejemplo no me gusta la traducción jurídica no soy perito pero siempre tenemos la duda de que realmente estén bien otorgados esos títulos no podemos decir que es 100% confiable sin embargo creo que ya se están haciendo mejores esfuerzos que hace 20 años por ejemplo porque ya se aplica un examen que puede ser una esperanza para la cuestión de la traducción jurada el ICIT y la ENEP la ENEP ACATLAN también lo elabora son instituciones que le ayudan al tribunal a determinar hola buenos días mi nombre es Javier Nariega una pregunta retomando un poquito lo que hablaban hace rato sobre las nuevas tendencias de la traducción en cuanto a medios audiovisuales hay una tendencia con Netflix sobre todo y con estas herramientas que están sacando y que sacan convocatorias de tú puedes ser traductor mientras tengas un buen dominio del inglés y inscríbete hace el examen y utiliza tal herramienta entonces ¿qué podemos esperar de todas estas nuevas tendencias y sobre todo en los medios audiovisuales con Netflix y todas estas herramientas que ahora dicen que cualquiera puede traducir ¿qué podemos esperar? ¿has hecho el examen de Netflix? ¿sí? no es precisamente fácil podemos esperar que los que estemos bien preparados vamos a tener trabajo si toman en cuenta tu formación lo sé conozco a la directora de traducción de Netflix y ella me ha comentado que si toman en cuenta la formación que tengan los traductores y evidentemente el resultado del examen que como ya pudiste ver tiene su grado de complejidad entonces creo que es cuestión de prepararnos y si nos interesa el medio de la traducción audiovisual se están haciendo ahorita muchos esfuerzos en México sobre traducción audiovisual hay un congreso bienal de traducción audiovisual el próximo año sí tenemos tenemos este coloquio de traducción audiovisual en México en la Ciudad de México y pues es cuestión de irlo analizando muchísimo más ampliamente pero la cuestión es primero prepárate hay que prepararnos muy bien yo quería hablar sobre la cuestión de la pragmática en el momento que nosotros hacemos una traducción ¿qué tanto importa para el traductor la parte pragmática? porque como mencionabas en Netflix o en algunos documentales muchas veces muchas veces no se toma en cuenta esa parte y eso trastorca toda la traducción por supuesto eso es importantísimo como parte de la formación lingüística del traductor saber a quién le está hablando desde dónde se está hablando tener todas estas herramientas discursivas para poder decir bueno no voy a no voy a traducir igual si estoy traduciendo un protocolo médico que si estoy traduciendo una serie de Netflix es diferente entonces creo que todo esto es parte de la formación lingüística del traductor que debe adquirir a lo largo de su formación como traductor Muy bien vamos a continuar vamos a continuar con nuestra siguiente invitada y rápidamente la presento ella es la maestra Leticia González Ojeda ella tiene una licenciatura en traducción y maestra en educación superior traductora freelance con más de 25 años de experiencia profesora de traducción coordinadora del diplomado de traducción de la universidad intercontinental profesora de la escuela de comunicación y del centro de lenguas de la universidad panamericana ella nos va a platicar sobre la oferta educativa de traducción en la ciudad de méxico diferencias y perspectivas adelante buenos días tardes bueno mil gracias a la universidad internacional porque siempre es un gusto venir a verlos y participar por supuesto bueno yo les voy a hablar muy muy rápidamente de la oferta de educación en traducción solamente voy a hablar de la ciudad de méxico porque gracias a dios la oferta en el país se ha multiplicado y ha crecido muchísimo pero me parece importante ver como las las este las diferencias en la oferta que persiste en la ciudad de méxico entonces bueno la la oferta de traducción en hoy dios no sé qué hice bueno ahí les dejo esa mientras les empiezo a contar la oferta de traducción en la ciudad de méxico existe desde hace más de 40 años si hay escuelas que ofrecían estudios de traducción bueno programas de traducción desde 1980 el problema es como en muchas digamos que profesiones nuevas esta invisibilidad del traductor todavía hoy en día cuando tú dices traductor ¿y tú qué eres? en el momento en que dices yo soy traductor es como como dijo el maestro Álvaro es como abrir una puerta que no querías abrir porque se vienen unas circunstancias muy chistosas pero bueno el traductor ¿no? normalmente se confunde con el intérprete como nos decía Gaby y bueno hasta ahorita ya ya podemos decir que el traductor se ha convertido en un mediador intercultural y como tal necesita tener acceso al conocimiento reflejar la la realidad social y cultural en la que vive ser el difusor de las ciencias y de la cultura necesita crear y cultivar un respeto por la diversidad e identidad cultural manejarse en contextos multilingües porque ya no es ya no es suficiente que solamente traduzcas de una lengua tienes que estar en contacto con muchas más lenguas que practiques y de veras seas un apóstol de la comunicación intercultural y por supuesto debí de haber puesto al principio este punto tener competencia traductora entonces aunado a todo esto tienes que mantenerte actualizado y en constante capacitación en las nuevas tecnologías y en los nuevos programas que te ayuden a desempeñar bien tu trabajo porque si nos repuntamos a lo como décadas anteriores los traductores entregaban su traducción exclusivamente antes cuando empezamos a traducir Gaby y yo en máquina después en Word y ahora pues hay que entregarla en todos los programas que se les puedan imaginar en InDesign en Excel en presentaciones lo que se necesite entonces bueno en México sobre todo en la Ciudad de México hay licenciaturas diplomados especialidades cursos sueltos maestrías todas en traducción y a veces combinados con interpretación y se ofrece desde la licenciatura en traducción en idiomas en letras modernas en lenguas modernas en lingüística aplicada en interpretación en traducción y lenguas extranjeras con salidas y profundidad de profundización de especialización o lo que sea entonces las instituciones que ofrecen cuestiones únicamente que se llaman traducción en la Ciudad de México son el Colegio de México la Universidad Intercontinental la Universidad Iberoamericana la Universidad Anáhuac la ENALT la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción el ICIT la Universidad Tecnológica Americana y el IFAL que depende el Instituto Francés de la América Latina que depende de la Embajada de Francia en México las licenciaturas en traducción que incluyen en su título traducción se ofrecen en la UIC en la ENALT en la UTECA y en el ICIT las maestrías en traducción e interpretación la del Colmex es solo de traducción ahorita vamos a ver rapidísimo y la de la ANAGUA que es traducción e interpretación y los diplomados se ofrecen también en la ENALT en el IFAL en la Ibero y la UIC también ofrece diplomados y el ICIT también es una ensalada de oferta entonces bueno el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores nos ocupa porque es uno de los pioneros y fue donde se empezó a ofrecer la licenciatura en traducción y la licenciatura en interpretación tuvo una gran historia es un gran formador de traductores e intérpretes que desgraciadamente con los años ha venido como en descenso por cuestiones más que nada económicas y de pleitos entre los dueños y cosas así pero bueno todavía se ofrece traducción 10 cuatrimestres y tienen 3 especialidades que se cursan al final derecho comparado terminología y estudios diplomáticos que es prácticamente único en su tipo como tal el Colmex el Colegio de México empezó como un diplomado de formación de traductores que se ofrecía desde hace 30 años y después de ser diplomado de 2 años durante mucho tiempo evolucionó y se convirtió en una maestría de traducción de 4 semestres y que se concentra en las áreas de terminología o investigación o traductología y análisis del discurso la característica del Colegio de México es que sus investigaciones y sus trabajos son exclusivamente en traducción literaria ellos no se ocupan de la ciencia en lo absoluto son traducción literaria y de ciencias sociales que se relacionan con las cosas que se hacen en el Colegio de México entonces nada de lo que habló Gaby de profesionalización de las otras áreas de la traducción se investiga en el Colegio de México lo cual también es una pena ¿no? el diplomado de traducción de la Universidad Iberoamericana tiene ya muchos años la verdad es que no pudo encontrar la fecha de inicio pero sí debe tener como más de B desde el 2000 entonces es un diplomado de 300 horas son 10 módulos que se estudian y ha sufrido muchos, muchos cambios Gaby aquí fue coordinadora del diplomado mucho tiempo en León y aquí en la Ciudad de México y pues es de ya gran tradición y es un diplomado profesionalizante el diplomado de traducción literaria y humanista del Instituto Francés de América Latina son cuatro semestres son 702 horas y pues se cursa en las tardes y este también está enfocado solamente a traductores literarios ya formados que se quieran especializar como en cuestiones de edición de traducciones literarias este también tiene como una gran gran tradición y a mi gusto ya lo deberían de hacer maestría lo que pasa es que como lo ofrece el IFAL pues no es una instancia educativa pero ya debería de ser en cuanto a maestrías la maestría en traducción e interpretación de la Universidad de Anahuac empezó en el 2012 y ahorita está un poco suspendida porque está en remodelación la tendencia es a hacerlo todo en línea y la maestría la van a hacer semipresencial la parte de interpretación solo la van a hacer presencial lo demás va a ser en línea entonces está en remodelación son cuatro semestres y aquí les menciono esta maestría de maestría en competencias traductoras que ofrece una institución que está en Mérida que se llama tecnología turística total porque son cuatro semestres y es una de las pocas que incluye una materia enfocada en la enseñanza de la traducción eso es como rarísimo porque a todos nos enseñan a ser traductores pero pocos bueno más bien nunca te enseñan a enseñar a traducir aunque la mayoría nos dediquemos en algún momento a enseñar a traducir entonces hasta ahorita casi toda la oferta ya incluye el uso de CAT o Computer Assisted Translation Programs programas que te ayudan a tener un mayor rendimiento en tu trabajo no traducen automáticamente por ti ni te sustituyen de ninguna manera y bueno la licenciatura en interpretación y traducción de la Universidad Tecnológica Americana también es 11 cuatrimestres tienen una especialidad en traducción técnica y ya existen desde 1994 ha sido una escuela que ha empezado de muy ha ido de más a menos y este en algún momento alguien la consideró como muy patito pero yo he tenido el placer de ir a dar conferencias y la verdad es que sus maestros se han esforzado porque se formen traductores profesionales y con mucha la licenciatura en traducción de la Escuela Nacional de Lengua Lingüística y Traducción la ENALT está recién creada acaba de nacer es lo que venía siendo el centro de lenguas extranjeras de la UNAM que ahora ya es escuela y empezó con unos diplomados que se transformaron o sea los diplomados se siguen dando la novedad digamos es que empieza en agosto ahorita en estos días va a empezar y está formada por nueve semestres y si tiene cinco áreas de especialización al final porque ya es imposible formar traductores como generales o sea eso ya es del siglo pasado aquí tenemos traducción literaria traducción técnico científica jurídica traducción para las relaciones internacionales y traducción audiovisual ya es una especialización y se puede estudiar en inglés o sea más bien llevas tus lenguas de trabajo serán inglés español y a elegir alemán chino mandarín francés italiano o portugués ok entonces en general estamos muy contentos los traductores de que por fin en la UNAM se esté creando la licenciatura en traducción porque esto nos va a dar más visibilidad porque todo el mundo así de y eso existe y donde lo estudiaste tienes familia en Estados Unidos o como bueno el diplomado de traducción de información de traductores literarios fue de los primeros que ofrecieron antes de que fueran escuela y el diplomado en traducción de textos especializados les digo se imparten desde 2008 y bueno yo sí tengo como el honor de decir que mis maestros en la UIC yo estudié toda mi formación en la UIC eran egresados de la UNAM del centro de lenguas y ahora son parte de la planta docente de nuevo de la ENALT entonces pues el mundo de la traducción es chiquititito en la universidad intercontinental también la licenciatura se ofrece desde 1994 son ocho semestres hay dos salidas profesionales el plan de estudios fue renovado completa y absolutamente empezó como hacia la traducción literaria y lo único que hacíamos era traducir textos literarios poco a poco fue avanzando con la tecnología y ya sufrió un cambio radical en su plan de estudios ahora aunque se llama solamente de traducción si llevan algunas materias de interpretación y está súper concentrado en la traducción audiovisual y la localización porque es un mercado que está poco atendido y que se necesita preparación se necesita conocer de programas y hay muchísisísimo trabajo que se está yendo a otros lados porque no estamos formando los suficientes traductores se especializa en localización de páginas web videojuegos software el uso de herramientas asistidas para traducción no nada más trados sino varias memoq y otras y incluye prácticas profesionales en empresas lo cual me parece maravilloso también ya tiene intercambios académicos y bueno también la misma WIC ofrece dos diplomados el diplomado presencial de traducción inglés y español que yo tengo el honor de coordinar ese sí son ocho módulos 160 horas son cuatro módulos uno de traductología traducción científico-técnica traducción jurídica y traducción inversa es de los más cortitos que se ofrece y de los más generales y el el chiquito nuevecito este que estamos como presumiendo es el diplomado en línea que es especializado e interpretación profesional son 280 horas es totalmente en línea y se puede trabajar en tres combinaciones de lenguas inglés español francés español inglés francés español o inglés portugués español portugués con la variante brasileña que es la que más demanda tiene en el mercado también incluye traducción audiovisual localización de videojuegos y prácticas profesionales en el extranjero o donde desde donde tomes el diplomado y tres módulos de interpretación entonces para concluir rapidísimamente en México prácticamente no hay tradición de investigación en traductología y en terminología si alguien hubiera de veras tomado la batuta y continuado con la labor de Alfonso Reyes sería maravilloso pero de verdad hay muy poca investigación aunque se ofrezca en todo el país la carrera en terminología y en traductología falta fomentar la investigación en torno a la traducción en todos sus variantes y bueno en el colmex en letras modernas en la UNAM porque en letras modernas una de las áreas de especialización es traducción supongo que todavía no cambia hay pero es muy poquito y siempre está orientado solo a la traducción literaria algunos programas ya incluyen pero todavía falta mucha formación en traducción audiovisual localización y en áreas específicas y especializadas porque nos comen el mercado otros países que tienen grandes traducciones literarias y traductoras como bueno como Argentina este bueno incluso Colombia aunque se incluye ya en la mayoría de los programas por lo menos en la Ciudad de México se incluye algo si falta actualización de los traductores profesionales en el uso de CAT ahí vamos pero todavía hay una gran parte de los traductores profesionales con mucha experiencia que no le han entrado al uso de estas herramientas y este un entrenamiento serio y cursos especializados para realizar post-edición o post-edición y revisión de traducciones porque no es lo mismo traducir de cero que trabajar con una de estas herramientas hay como les dije la creación de la ENALT nos ayuda y estamos todos contentos y bueno a mi punto de ver si debe incluirse en muchos de los programas por lo menos alguna optativa de enseñanza de la traducción y lo que sí falta muchísimo en todo el país es entrenamiento en normas de calidad en cuanto a la traducción la traducción ya cuenta con una norma yo no me sé el número pero Gaby sí de cómo se trabaja la traducción la revisión el cotejo todas estas cosas y bueno lo que falta y todavía no logramos ponernos de acuerdo es la creación de un órgano colegiado nacional que certifique de manera como uniforme porque unos pertenecen a la organización mexicana de traductores de Guadalajara otros a la de Monterrey y otros no nos acabamos de poner de acuerdo y se supone que la UNAM va a hacer algo próximamente esperemos para que los traductores podamos defender nuestras tarifas y nuestro trabajo y no tengamos que decirle al cliente pues si te lo van a hacer por cuatro pesos la cuartilla pues adelante a ver si al rato regresas y seguramente regresarás y bueno la traducción automática o machine translation puede ser una amenaza si no se educa a los clientes porque no te va a sustituir jamás van a poder sustituir aunque sea la post edición de la traducción no por más que avance esta cuestión del google translate de que busca en todo el universo siempre hay algo que corregir que adaptar de criterio de localización y bueno eso falta unión en México para que los empleos no se vayan a otros países por las tarifas y la demanda de traductores al español sigue creciendo porque el español es uno de los idiomas más hablados en el mundo y consumimos muchas cosas de todas las materias de todos los campos del conocimiento entonces créanme el trabajo de traductor es inagotable más bien a veces necesitamos así como que ya no quiero aceptar ese trabajo porque me quiero ir de vacaciones pero si se puede vivir de la traducción y no hay falta de trabajo a pesar de lo que digan otras personas entonces bueno a mi perspectiva yo veo que sin traducción no tendríamos conocimientos nuevos ni intercambios culturales y sin traductores la humanidad no podría sobrevivir o como afirmó George Steiner sin traducción habitaríamos provincias lindantes con el silencio muchas gracias muchas gracias a la maestra Leticia González Ojeda de la Universidad Panamericana bueno tenemos una una pregunta dos preguntas nada más porque ya nos está comiendo el tiempo sí y hola de nuevo gracias Leticia una pregunta donde está donde están las lenguas indígenas porque ahí hablamos de español inglés español pero no veo y la parte náhuatl la parte maya si se está profesionalizando esa parte de traducción hacia esas lenguas o de desde esas lenguas hacia el español la verdad la verdad la verdad es que no no estoy muy familiarizada con el tema pero sé que a partir de la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas si hay un trabajo importante sobre todo en el departamento de traducción e interpretación de la ENALT y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la ENA en donde se da lingüística y su trabajo está enfocado principalmente a la recuperación de lenguas indígenas y a la traducción de lenguas indígenas si ha tenido un crecimiento importante desgraciadamente no el que debería porque deberíamos de ofrecer también pues la enseñanza del náhuatl de todas nuestras lenguas pero pero ahí va ahí va y creo que sobre todo en la ENALT se está trabajando más en esta cuestión de traducir lo más que se pueda y de enseñar a traducir de todas estas lenguas y a interpretar también a interpretar y a que haya este intérpretes peritos en en donde se necesite que haya un problema que la persona necesite un intérprete de su lengua del chinanteco del misteco de lo que sea es poco pero sí sí existe y esperemos que crezca muy bien agradecemos agradecemos la verdad la presencia de las dos maestras Gracias por ver el video.